Bien, excelente obra realmente, pues habría que ir a verla. Por otro lado, Victoria's Closet inauguró un elegante local en Mall del Río, en Cuenca. Esta cadena de ropa se ha caracterizado desde hace varios años por ofrecer lo mejor de las pasarelas de Estados Unidos en una línea dedicada a mujeres entre los 15 y 35 años de edad, que quieren lucir siempre bellas y frescas. Las cámaras de en boga asustieron a la apertura. Victoria's Closet abrió sus puertas en Mall del Río, con las mejores propuestas en ropa para la mujer joven. En la inauguración estuvieron presentes la reina de Cuenca, Eja Reinas y Constanza Baez, Miss Ecuador e imagen de la marca. Contentísima de aquí que me haya invitado a la inauguración de Victoria's Closet con su ropa espectacular y bueno, yo siendo la imagen de esta tienda, cómo voy a afectar mi presencia en esta gran y magna inauguración. Una cadena que ha ido creciendo en Cuenca por iniciativa de Victoria Gervis, quien reconoce que su pasión por la moda la llevó a iniciar un emprendimiento con el objetivo de ofrecer en nuestra ciudad lo mejor de las pasarelas de Estados Unidos. Estoy viajando cada dos o tres meses apasionada de la moda, porque es algo que desde que tuve la oportunidad de representar a mi ciudad como reina de Cuenca, siempre lo hizo, o sea, siempre fue como yo digo, un don que Dios me dio, me apasiona todo lo que es la moda, las carteras, los zapatos, entonces cuando haces con amor y pasión, cuando yo me voy y viajo como el día de mañana, compro las cosas pensando como si yo lo voy a usar. Victoria's Closet, con su amplia tienda en Moldel Río, le espera renovando sus productos semana a semana.